...sobre el punto penal, el golero Meliá, cuidado, gol! ¡Gol! 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 De la Asociación Deportiva Tarma, exactamente, en el minuto 48, el charapa Hernán Rengifo fue la solución que saltó desde el banco y empareja la cuenta en el Campeones del 36. ¿Qué se le puede decir a Hernán Rengifo? ¡Ay, ay, ay! Más abre el diablo por viejo que por diablo, ¿no? ¡Ay, Hernán Rengifo siempre bien ubicado! Apareció por el segundo palo, intuyó por dónde podía ir la pelota. El cabezazo que queda a mitad de camino, pero a mitad de camino está Hernán Rengifo, porque él ya había leído la jugada desde antes, él ya había pensado con toda su experiencia dónde podía caer el balón. Y apareció el charapa, el charapa de tantas guerras, el charapa con tanta historia para meter el...